¡Hola matemáticos! En este video vamos a analizar el libro de Marsden de cálculo vectorial. Tenía muchas ganas de hablar sobre este libro. Cabe aclarar que vamos a analizar la tercera edición, pues hasta el día donde este video ha sido subido a youtube ya existe la sexta edición, pero quiero analizar la tercera edición y más adelante les explicaré cuál es la razón. Vamos directamente a ver el índice de este libro. Comenzamos con el índice. Tenemos en el capítulo 1 la geometría del espacio euclidiano. En el capítulo 2 tenemos la diferenciación. En el capítulo 3 tenemos a las funciones con valores vectoriales. En el capítulo 4 tenemos a las derivadas de orden superior, máximos y mínimos. En el capítulo 5 tenemos a las integrales dobles. En el capítulo 6 tenemos a la integral triple y a la fórmula de cambio de variable. Y tenemos por último el capítulo 7, donde habla de las integrales sobre trayectorias y superficies. Y el capítulo 8 de los teoremas integrales del análisis vectorial. De acuerdo, como podemos ver, trae bastantes temas. Tiene como un compendio de cálculo diferencial de varias variables y también cálculo integral de varias variables. Vamos a analizar pues el contenido temático de este libro. Comenzamos viendo el prefacio de este libro. Aquí vemos un poco de explicaciones y vemos que aquí el autor nos va a dar los requisitos previos para ver este libro y también nos va a explicar un poco sobre la notación que va a utilizar a lo largo de este. Lo cual se me hace bastante bien para que nada de la notación se nos haga raro. Y como pueden ver, una de las cosas que me gusta de este libro, pues es que tiene una buena notación. Por ejemplo, respeta la notación de función que siempre hemos visto en todos los videos. Cosa que, por ejemplo, el steward no tenía. El steward no menciona, no utiliza esta notación para las funciones. Y aquí podemos ver que aquí sí. Entonces está genial. Y pues bueno, eso es muy breve. Y pasamos al capítulo 1, el cual está dedicado a la geometría del espacio euclidiano. Este capítulo, la verdad, que es muy básico. Habla sobre vectores, puntos en el espacio, cosas demasiado básicas. ¿De acuerdo? Entonces acá, pues simplemente es este un capítulo muy introductorio para aquellos que están recién empezando con esto del cálculo vectorial. Así que pues nos pasamos directamente al capítulo número 2. Pasamos al capítulo número 2, que como podemos ver es de diferenciación. Aquí quiero hacer un comentario antes de empezar. Si se acuerdan, en el análisis que le hice al libro del steward de cálculo, me enfoqué más en analizar la parte de cálculo de una variable y la verdad que no analicé la parte de cálculo de varias variables. Y la razón de esto es que a mí me gusta el steward de cálculo de una variable, pero el de varias variables no me gusta mucho ya que no está muy completo. Ya se nota que como el libro no tiene una parte fuerte de cálculo de una variable, pues el cálculo de varias variables ya no lo puede abordar de una forma tan profunda. Entonces por eso no me gusta mucho y por eso quería hablar del Marsden, sobre todo de la edición número 3. Pues la verdad que me parece una buena opción para aprender cálculo de varias variables. Como vamos a ver en este capítulo, tiene algunas cosas interesantes. Si desarrolla algo de teoría y pues creo que sería un sustituto más eficiente, una opción más eficiente que el steward de cálculo de varias variables. Entonces veamos cómo comienza esto y por ejemplo podemos ver que acá nos habla de las funciones y como pueden ver me gusta de que trabaja las funciones de una manera bastante formal. Este libro, bueno antes de seguir, no es extremadamente formal, no aborda la teoría a profundidad. Aquí no vamos a ver una exposición completa como pudieron ver en el libro de cálculo diferencial de varias variables de Javier Paez, pero la verdad que tiene bastante contenido y el cual está muy bien. Entonces seguimos bajando, por ejemplo aquí nos definen lo que es la gráfica de una función que va de RNNR. Está bien, seguimos bajando. Vemos que aquí nos hablan de lo que es un conjunto de nivel. Como pueden ver, están bastante bien las definiciones. Tiene ejemplos, como pueden ver. Aquí pueden ver los ejercicios de la sección que acabamos de ver. Como pueden observar, son ejercicios básicos, pero creo que está bien para empezar. Ahora sí vamos a la sección que me interesa y es la de límites y continuidad. Como pueden ver, aquí sí nos hablan un poquito de lo que es una bola abierta y acá abajo tenemos la definición de un conjunto abierto. Esto es inexistente en el Stewart de cálculo de varias variables. Entonces este es un punto a favor de este libro que trabaje un poco conceptos de la topología de RN. Vemos ahí unos poquitos diagramas y aquí tenemos un teorema en el cual se nos dice que las bolas son un conjunto abierto. Las bolas abiertas son un conjunto abierto y ahí está la demostración. Entonces como pueden ver, hay demostraciones en el libro. Igual aquí tenemos un ejemplo donde se prueba que ese conjunto es un conjunto abierto. Es un ejemplo muy básico, pero ahí tenemos esa demostración. Acá por ejemplo se nos define que es un punto frontera. Interesante. Seguimos bajando. Y acá ya tenemos la definición que nos da este libro de límite. Como pueden ver, está bastante bien enunciada. La verdad que se ve bien. Tenemos acá unos diagramas para entender la definición que ahora está enunciada para otro tipo de funciones. Entonces los conceptos geométricos ya varían un poco. Y vemos acá ejemplos básicos para entenderlo de la definición. Y acá por ejemplo nos enuncia algunos teoremas básicos de la teoría de límites. Y lo que vamos a ver que después nos habla de la definición epsilon delta, lo cual me parece genial. Aquí tenemos la definición de continuidad puntual. Muy bien. Algunos ejemplos muy muy básicos o teoremas básicos de continuidad. Algo que me gusta bastante del libro es que como pueden ver, pues los teoremas están enunciados de una forma bastante elegante. No son tipo los del Stewart. Aquí se nota que sí tiene un poquito más de nivel matemático. Aquí por ejemplo tiene un suplemento y es límites en términos de epsilon y delta. Y ahí tienen ese teorema. Y ahora sí tiene algunas demostraciones de límites por epsilon delta, lo cual se me hace bastante genial. Entonces seguimos viendo. Hay más ejemplos que demuestra por epsilon delta. Más diagramas. Ahí tenemos otros ejemplos. Aquí nos da la definición de continuidad pero en términos de epsilon delta. Y aquí pueden ver los ejercicios de esta sección. La verdad que me gusta bastante esta parte. Por ejemplo, el problema 20 está bien. Por ejemplo, en el problema 21 nos habla de las funciones Lipschitz. Eso es inexistente en el libro del Stewart. Entonces podemos ver que este libro está más arriba del Stewart. Ahora sí llegamos a la parte de diferenciación. Y eso es algo que me gusta de este libro a comparación del Stewart. Porque en el Stewart la definición de diferenciabilidad la verdad que es horrible. Aquí les puedo dejar imágenes de cómo es la definición de ese libro. Y acá van a ver que está mucho, mucho mejor. Tenemos acá algunos ejemplos. Se acaban de enunciar las derivadas parciales. Y ahora sí llegamos. Más o menos aquí nos empieza a introducir a cómo sería la nueva definición de derivabilidad. Y aquí la tenemos. Es una definición muy básica. De hecho está enunciada para solamente funciones que van de R2 en R. Pero se ve mucho mejor que la que vimos en el Stewart. Y acá nos empiezan a dar algunos ejemplos básicos sencillos. Acá por ejemplo, aquí está la definición bien. Sean un conjunto abierto de Rn, una función definida en U. Y nos dice que F es diferenciable si existen las derivadas parciales en X0 y si el siguiente límite es igual a 0. Donde T es la matriz de derivadas parciales y todo eso. La verdad que está bastante bien. Si la comparan con el Stewart es otro nivel, ¿no? Completamente diferente. Entonces, por eso me gusta bastante este libro. Para aquellos que están recién empezando a estudiar cálculo vectorial o les gustaría empezar a estudiar cálculo vectorial por su propia cuenta. Creo que este libro está como en un punto intermedio. Es más avanzado que el Stewart. Pero no es tan avanzado como por ejemplo el Paes o otros libros que existen de cálculo de varias variables. Vemos acá es una introducción pero bastante acertada, precisa, con muchas buenas cosas. Acá por ejemplo nos enuncian los teoremas y seguramente alguien me podrá decir, oye, tiene los teoremas pero no los demuestra. Vamos a ver más adelante que sí están las demostraciones de algunos de estos teoremas y por eso me gusta esta edición que es la tercera edición. Vemos rápidamente los ejercicios de esta sección. Aquí nos habla de algunas propiedades de la derivada. Acá nos dan los teoremas que se cumplen con la nueva definición de diferenciabilidad. Y vemos que hay algunas demostraciones de esas reglas, lo cual está muy bien. Esas reglas no se demuestran para nada en el Stewart. Entonces punto para este libro. Aquí tenemos el teorema de la regla de la cadena para la nueva derivada. Y pues como pueden ver se ve bastante bien la redacción del teorema. Seguimos viendo algunas otras cosas. Vemos que hasta tiene la demostración de unos casos especiales de la regla de la cadena. Aquí la pueden ver. Seguimos viendo. Aquí ya nos da explicaciones extras sobre el concepto y aquí ejemplos básicos para aplicar la regla de la cadena que acaban de enunciar. Aquí tenemos otro ejemplo. Nuevamente tenemos la sección de problemas que no son problemas muy avanzados pero algunos están bastante bien para practicar como el problema 22. Se vemos que hay problemas bastante bonitos. Este acá tenemos gradientes y derivadas direccionales. Y vemos que casi como que se detiene un poquito más a ver este concepto porque en el Stewart igual se aborda muy muy rápido. Y acá vemos un poquito más de teoría y de ejemplos un poco más interesantes. Sí, por ejemplo, el teorema 14. Algunas otras cosas interesantes. Vemos que hay más teoría, más explicación acerca de estos conceptos de derivadas parciales y derivadas direccionales. Lo cual me parece bastante bien. Ahora tenemos los problemas. Muy bien. Algunos son interesantes. Acá tenemos a las derivadas parciales iteradas. Y acá vemos los ejemplos. Este teorema, el teorema 15 es un problema, es un teorema clásico muy importante de las derivadas parciales mixtas. Vemos más ejemplos, ejemplos. La verdad que está bastante bien hasta ahorita. Acá, por ejemplo, tenemos una nota histórica sobre algunas ecuaciones diferenciales parciales. Eso es algo que me gusta bastante de este libro, que nos deja algunas notas históricas que nos ayudan a entender un poco más sobre el desarrollo histórico de algunos conceptos que estamos viendo. Eso me gusta bastante. Cuando un libro pone notas históricas, me gusta mucho. Vemos ahora los problemas de esta sección. Y ahora sí, aquí viene lo que les quería enseñar. La edición 3 tiene esta sección optativa. Y en esta sección se demuestran algunos de los teoremas que se anunciaron anteriormente, que si se acuerdan no tenían demostración. Aquí se demuestran. Y por eso me gusta esta que es la edición 3. La tercera edición de este libro. Porque, por ejemplo, yo tengo la edición número 5. Y no sé por qué, pero esta parte, esta sección optativa fue eliminada. Y el libro nos dice que podemos encontrar estos teoremas en un suplemento extra que podemos encontrar en internet. Lo cual se me hace una mala decisión. Pues, ¿qué les costaba? Dejarlos las demostraciones aquí. No son tampoco tantas hojas. Y por eso me gusta mucho esta, la tercera edición, precisamente. Porque tiene pues esas demostraciones que pues alguien, para alguien que está buscando aprender esto un poquito más formal, aprender a demostrar, pues está genial. Aquí podemos nuevamente ver la definición de que una fusión sea diferenciable. Y como podemos ver ahora sí, se dedica a profundizar un poquito más en los conceptos. Está genial. Aquí, por ejemplo, vean el teorema 8. Y acá están las demostraciones bastante bien. Tenemos acá otro teorema. Por ejemplo, aquí está el teorema que nos dice que si las derivadas parciales existen y son continuas en una vecindad de un punto X, entonces F es diferenciable en X. Y aquí pueden ver la demostración. Entonces está bastante bien. Acá está la regla de la cadena. Y aquí ven la demostración. Y bueno, aquí vemos ejemplos. Por ejemplo, aquí nos demuestra que esta función no es diferenciable en el 00. Y eso está genial, ¿no? Y aquí ya finalmente tenemos la sección de problemas. Entonces, como pueden ver, pues el libro tiene cosas interesantes, cosas padres. Y pues es una lástima que a la edición 5 y a la edición 6 le hayan quitado esta parte, que la verdad era un gran plus que tenía el Marsden. Pasamos al capítulo número 3, donde vemos a las funciones con valores vectoriales. Aquí nos hablan de trayectorias y velocidad. Aquí se ve un poquito la influencia de la física. Pero vean acá, tenemos la definición de una trayectoria en Rn. Y está bastante bien enunciada. Y tenemos los ejemplos más básicos que puede haber sobre trayectorias. Y pues acá nos habla de el vector velocidad, la rapidez y todos esos conceptos. Aquí vemos la definición de la recta tangente a una curva. Y ahí podemos ver todo eso. Todos los conceptos de recta, plano y todas esas cosas estaban en el capítulo número 1, que no revisamos. Pero ahí las pueden encontrar, así que no se preocupen. Sobre la parte de geometría analítica del espacio, hay bastante explicación en el capítulo número 1. Seguimos viendo acá algunos ejemplos. Aquí tenemos otra pequeña nota histórica. La sección de problemas. Vemos acá que se demuestran algunas reglas de derivación para la derivada de curvas. Entonces está bastante bien. Aquí vemos la longitud de arco. Este... Genial. Vemos ahí ejemplos. Este... Ahora tenemos otra sección optativa. Está genial. Nos explican acá un poco sobre... Pues la demostración de la fórmula de longitud de curva. Y acá vemos ejemplos. Este... Aquí, por ejemplo, calculan la longitud de arco de esa trayectoria. Está bastante bien. Ahora vemos los problemas. Como pueden ver, hay algunos que sí tienen contenido teórico interesante. Está bastante bien. Son fórmulas clásicas. Aquí están las fórmulas de Frenet. Este... Y ahora pasamos a campos vectoriales. Aquí nos definen qué es un campo vectorial. No me acuerdo si ese concepto está también en el Steward. Y si lo está, no creo que esté tan bien definido. Aquí lo podemos ver más padre. Vemos algunos ejemplos para entender más intuitivamente y con física que es un campo vectorial. Este... Vemos muchos ejemplos respecto a eso. Lo cual creo que está bien porque como aquí tenemos nuevos conceptos, pues sí es importante familiarizarse con ellos porque los vamos a utilizar más adelante, por ejemplo, en los teoremas de Stokes, Green y Gauss. Entonces es importante una buena formación. Aquí, por ejemplo, ya llegamos a la divergencia y rotacional de un campo vectorial. Son temas fundamentales, básicos, clásicos. Y aquí pues tenemos ejemplos y todas esas cosas. Mucha explicación. Como pueden ver, lo que sí hay es explicación. Y aquí también tiene otro suplemento que es geometría de la divergencia. Aquí seguramente nos van a explicar algunas cosas. Y enseñar algunas fórmulas. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas cosas padres. Ya fue muy breve. Y aquí tenemos los problemas. Como pueden ver, hay unos problemas que se ven interesantes. Y ahora sí tenemos el cálculo diferencial vectorial. Y aquí, por ejemplo, nos hacen un listado de un montón de identidades que se utilizan en el análisis vectorial. Estas identidades, por ejemplo, son muy importantes para los físicos, para electromagnetismo y todas esas cosas. Y aquí está el listado completo. Y pues creo que tiene algunas demostraciones de algunas de estas. Pero si no, pues las demostraciones no son muy complicadas. Son algunas muy tediosas, pero complicadas no son. Aquí, por ejemplo, vemos cómo es el gradiente en coordenadas esféricas, cómo es la divergencia y el rotacional. Está bien. Ahí tenemos más ejemplos. La verdad es que este capítulo está bastante largo. Tiene bastantes cosas. Y ahora sí creo que ya se va a acabar. Son los últimos problemas de este capítulo. Y pues pasamos al capítulo número 4, que es de derivadas de orden superior, máximos y mínimos. Aquí, por ejemplo, vemos que está el teorema de Taylor. El teorema de Taylor no está en el Stewart de cálculo de varias variables. El teorema de Taylor para varias variables. Sí, porque sí está el teorema de Taylor. Taylor, pero para funciones de una variable. Aquí podemos ver que se enuncia y se habla del teorema de Taylor para funciones de varias variables. Y aquí podemos ver que hasta nos meten una demostración. Y pues está padre. Aquí, por ejemplo, está la forma explícita del residuo. Vemos bastante explicación. Algo que no he mencionado es que me gusta mucho la edición del libro. Me gusta bastante cómo se ve. Se parece muchísimo a un libro de matemáticas. La edición 6, que acaba de salir este libro, la verdad que ya no me gustó tanto porque ya se parece más al Stewart. Ya no parece tanto un libro de matemáticas. Este está muy bonito. Se ve muy matemático. Acá, por ejemplo, tenemos ya los extremos de funciones con valores reales. Aquí nos hablan de extremos locales, puntos críticos, puntos silla. Muy bien. Aquí tenemos este teorema. Y vemos que hay poquitas demostraciones, pero está muy bien. Ejemplos. Más explicación. Aquí está, por ejemplo, el Gessiano. El Gessiano me parece que no está en el Stewart. Habría que ver. Pero acá vemos que sí hay. Hay demostraciones respecto a él. Está, por ejemplo, acá una demostración que nos dice que es optativa. Eso está padre, ¿no? Que meta las demostraciones, pero que te avise que es optativo si no te interesa, ¿no? Si nada más quieres aplicar los teoremas y no te interesa la demostración. Aquí tenemos este teorema 5. Muy bien. Más explicación. Algunos ejemplos para entender lo de máximos y mínimos. Ahora para funciones de varias variables. Acá está la definición de máximo absoluto y mínimo absoluto. Aquí nos dice lo que es un conjunto acotado y un conjunto cerrado. Acá está el teorema del máximo y del mínimo. Sea D cerrado y acotado en Rn y sea F una función definida en D que sea continua. Entonces, F alcanza sus valores máximo y mínimo en algunos puntos del conjunto D. Aquí no tenemos la demostración porque eso sí ya es un poco más complejo de demostrar. Pero al menos nos enuncian el teorema, lo cual está bien. Ahora sí podemos ver los ejercicios de esta sección y me parece que lo que sigue es el teorema de multiplicadores de Lagrange. Aquí está. Teorema 8. Teorema de multiplicadores de Lagrange. Y esta tiene su demostración. Está bastante interesante. Y pues acá vemos la aplicación. Más explicación. Acá tenemos este ejemplo. Más ejemplos. Que son muy básicos. Ahorita vamos a ver la sección de problemas. A ver qué problemas tiene. Porque hay problemas interesantes que se pueden resolver con el teorema de multiplicadores de Lagrange. Aquí tenemos otro suplemento que es el criterio de la segunda derivada para extremos restringidos. Aquí vemos más teoría. Entonces, como pueden ver, el libro está bastante bien. Como les dije, está en un punto medio. No es tan formal. No tiene toda la teoría. Pero tampoco está tan incompleto como el Steward. Entonces, creo que es una buena opción. Esta, la tercera edición. Si alguien puede conseguir la tercera edición, qué padre. La verdad que yo he intentado comprarla, pero no he encontrado hasta el momento una tercera edición en español. Y pues está padre. Miren, aquí hay algunos problemas de física. Está interesante. Y acá tenemos otra sección optativa que es el teorema de la función implícita. Y vemos que hay una explicación, lo cual está genial. El teorema de la función implícita ya es un teorema un poco elevado. Y entender realmente de qué se trata es algo complejo. Acá vemos el enunciado. Y vemos que nos da una demostración de él, lo cual está padre. Muy bien. El libro, la verdad que se está defendiendo bastante bien. Vemos acá más teoría, ejemplos. La verdad que está genial. Y aquí, por ejemplo, nos dice, nos remite a dónde podemos encontrar una demostración para un caso general el teorema de la función implícita. Aquí podemos ver que cita al apóstol de análisis matemático y también al análisis clásico elemental de también el Marsden. Entonces también hay que analizar. Esos dos libros hay que analizarlos. Los tengo ya planeados para futuros videos. Acá está, por ejemplo, el teorema general de la función implícita. Nada más lo enuncia. Y aquí sí ya no lo puede demostrar porque estas cosas ya son complejas. Si se acuerdan, la demostración sí la vimos en el PAES. Y estaba larga, estaba muy técnica, muy pesada. Y acá, por ejemplo, está el teorema de la función inversa. Igual un teorema que ya es muy difícil de demostrar. Pero pues vemos acá ejemplos para aplicarlo. Más ejemplos, todavía más aplicaciones. Está genial. Como pueden ver, tiene bastante que ofrecer el libro. Puedes aprender muchas cosas y ya después profundizar en otros libros mucho más formales, más completos. La verdad que está muy bien. Vámonos ya a la parte de la integral. Vamos al capítulo 5 de las integrales dobles. Vemos que acá tenemos una introducción. Nos empiezan a motivar el concepto de la integral en R2 para funciones de dos variables, mejor dicho. Vamos acá a algunos ejemplos. Nos recuerda un poco de la construcción de la integral, la que conocemos, la más básica, con sumas de Riemann. Y pues acá nos empieza a motivar que la nueva integral igual va a ser fundamentada con sumas de Riemann. Aquí podemos ver una nota histórica, lo cual está genial, para entender cómo fue desarrollándose todo esto del cálculo integral de varias variables. Y acá vemos ejemplos básicos. Aquí le entra más a explicar unos ejemplos que a la teoría. Pues ya es un poquito complicado hablar de sumas de Riemann para funciones de varias variables. Aquí tenemos a la integral doble sobre un rectángulo. Aquí nos hablan de un poquito como de particiones, partición regular. Y acá tenemos definición. Si la asociación S, N converge a un límite S cuando N tiene infinito, y el límite S es el mismo para cualquier selección de puntos C sub Jk en los rectángulos R sub Jk, entonces decimos que F es integrable sobre R. Y pues escribimos estas notaciones que ven aquí para el límite S. Y acá pues lo pone ya como que en simbología. Acá nos dice que cualquier función continua definida en un rectángulo R es integrable. Interesante, ¿no? Como pueden ver, pues la definición se dio para lo más simple, que es para las funciones definidas en R2, en rectángulos en R2. Pero bueno, es una buena aproximación. También el Steward no enuncia la integral para funciones en Rn, así que pues ahí se van parejos en ese aspecto. Pero como podemos ver, hay un poco más de teoría que la que había en el Steward. Acá está, por ejemplo, el teorema de Fubini en un caso muy simple, que es cuando se supone que F es continua y se demuestra para funciones definidas en rectángulos en R2. Y vemos que nos da una pequeña demostración. Pues se agradece poder verla, aunque sea para ese caso en particular. Y aquí tiene otra versión, donde ahora F es acotada y nos dicen que las discontinuidades de F son un conjunto finito. Entonces vemos otra versión que vemos que ya no se demuestra. Y pues ya nos enseñan a utilizar el teorema de Fubini. Acá tenemos otra pequeña nota histórica. Y aquí tenemos los primeros problemas. Que como pueden ver, pues está... Está bien, hay unos problemas interesantes. No tan básicos, por ejemplo, el problema 9. Nos dicen demostrar que esa función no es integrable, a pesar de que sí existe una de las integrales iteradas. Bueno, acá está otro problema, por ejemplo, el 11. Se ve interesante, se ve largo. Entonces ahí pueden echarle una ojeada. Y ahora sí pasamos a la integral doble sobre regiones más generales. Y como pueden ver, no está tan mal. Por ejemplo, aquí nos habla de la integral de F sobre el conjunto D. Y ahí nos definen algunas cosas. Vemos bastantes ejemplos. Todo muy bien. Nos hablan del concepto de área de una región. Acá están los ejemplos. Acá nos hablan del cambio en el orden de integración. Aquí hay unos ejemplos interesantes. Igual, les puede servir este libro para aprender a hacer... A calcular integrales dobles e integrales triples. Para eso sí, les puede servir mucho el margen. Para complementar, por ejemplo, el PAES. En el PAES casi no se aprende a la integración de... Bueno, a calcular integrales dobles o triples. Hay muy pocos ejercicios. Y acá puedes encontrar más explicaciones. Acá, por ejemplo, vean cómo hay demostraciones de desigualdades con algunas integrales dobles. Lo cual es el más interesante. Muy bien. Ahora sí tenemos algunos teoremas técnicos de integración. Otra vez es una sección optativa. Y como pueden ver, otra vez nos recuerdan lo que es una función continua. Y como pueden ver, hasta se define la continuidad uniforme. Entonces está genial. Y vemos acá un poquito más de teoría. Acá está el principio de continuidad uniforme. Toda función que sea continua en un conjunto cerrado y acotado es uniformemente continua. Muy bien. Está genial. Acá nos hablan de el criterio de Cochí para sucesiones de números reales. Vean, hasta este libro tiene un poquito de sucesiones de Cochí. Acá está el axioma de plenitud de los números reales. Que más bien sería el axioma de completitud o de completez. Toda sucesión de Cochí converge a algún límite S. Y acá podemos ver una nota histórica. Y acá tenemos lema, sea F una función continua en un rectángulo R y sea S sub N una asociación de sumas de Riemann para F. Entonces S sub N converge a algún número S. Muy bien. Vemos acá las demostraciones. Y vemos que hay cosas interesantes. Y acá tenemos otro lema. Y con esos dos lemas pues se demuestra o se concluye que cualquier función continua en un rectángulo R es integrable. Está genial, ¿no? Otra nota histórica. Aquí nos habla de la aditividad de la integral. Vemos que aquí se demuestran algunas propiedades de la integral. Esto sí es algo que no encontramos en el Steward. Y pues está genial que aquí nos los pongan. Y pues aquí podemos ver los problemas sobre esta sección optativa. Pasamos al capítulo número 6. Aquí tenemos a la integral triple y la fórmula de cambio de variable. Acá nos definen rápidamente lo de la integral triple. Ya se agarran un poco de que se dieron un buen tiempo para explicar a la integral doble. Entonces acá nada más como que se hace el salto a tres dimensiones. Y pues no va a enunciar toda la teoría anterior. Pero pues ya trabajamos al menos con la integral doble. Vemos acá ejemplos. Los ejercicios de esta sección. Y por ejemplo aquí hay un capítulo interesante que es la geometría de las funciones de R2 a R2. Aquí nos hablan un poquito de cómo transformar conjuntos en otros. Mediante algunas transformaciones que luego son transformaciones lineales. Esto se utiliza para el teorema de cambio de variable. Entonces está genial que se detenga a hablar un poquito sobre estas cuestiones. Por ejemplo ahí nos dicen que esa transformación transforma rectángulos en círculos. Esa es la transformación de coordenadas polares. Vemos acá más explicaciones. Aquí nos habla de matrices y transformaciones lineales. Lo de matrices y transformaciones lineales también viene explicado en el capítulo uno. Así que no se preocupen. Ahí pueden revisar todos estos conceptos. Aquí nos habla de lo que es una función biyectiva. Uno a uno. Acá tenemos ejemplos. Lo cual se me hace bastante genial. Acá nos habla de las funciones sobres. Ah bueno me equivoqué. Lo de uno a uno es funciones inyectivas. Y aquí nos habla de lo que es una función sobre. Este muy bien. Y vemos acá algunos ejemplos. Y ahora sí tenemos el teorema de cambio de variable. Y pues aquí nos da la motivación. De dónde sale esta idea del teorema de cambio de variable. Y aquí pues nos enuncian los cambios más comunes. Que son el de coordenadas polares, cilíndricas y de esféricas. Vemos que hay bastante explicación. No sé qué tanta explicación hay en el Steward. Creo que no mucha. Acá por ejemplo hablan del teorema fundamental del cálculo. Ah no, no. El teorema de cambio de variable. Pero para la integral que vimos en cálculo integral de una variable. Entonces está genial. Hasta tiene su demostración ahí. Y ahora sí enuncia el teorema de cambio de variable para integrales dobles. Y vemos que lo enuncia bastante bien. Nos habla de funciones de clase 1. Funciones uno a uno. Bla, bla, bla. Y ahí tienen el enunciado. La verdad que se me hace bastante bien. Vemos acá las aplicaciones del teorema de cambio de variable. Este teorema es súper importante. Porque las integrales dobles y triples. Luego sí son muy complicadas de hacer. Si no utilizamos el teorema de cambio de variable. Prácticamente son imposibles. Aquí por ejemplo nos enuncian. ¿Qué es el Jacobiano? Muy bien, muy bien. Vemos que nos calculan los Jacobianos del cambio de polares y de esféricas. Muy bien. Aquí vemos ya los ejemplos para calcular integrales dobles o triples con el teorema de cambio de variable. Hay algunos interesantes. Y ya vemos acá algunas aplicaciones. Otra parte interesante es la sección optativa de integrales impropias. Es interesante que también nos expliquen que existen las integrales impropias. En el contexto de las integrales dobles y triples. Lo cual se me hace bastante bien. Un bonito detalle para aprender de todo eso. Vemos acá que tenemos algunos ejemplos. Y pues es una sección que se aprecia bastante. Y aquí tienen los problemas para resolver en esta sección. Nos brincamos hasta el capítulo 8 para ver los teoremas importantes del análisis vectorial. Vemos que hay una nota histórica. Y pues comenzamos con el teorema de Green. Vemos que acá enuncian algunas cosas. Todo lo de integrales de línea se ve en el capítulo 7 que nos saltamos. Igual las integrales de superficie y todo eso está en el capítulo 7. Así que no se preocupen de eso. Ahí está toda la teoría. Todos los ejemplos, las definiciones. Y por ejemplo acá tenemos el enunciado del teorema de Green. Este está bien. Vemos acá ejemplos. Otro teorema. Más ejemplos. Aquí por ejemplo calculan unas cosas interesantes. Calcular el área de la región encerrada por la hipocicloide. Definida por la siguiente ecuación. Y ahí nos dicen qué parametrización usar. Y pues se utiliza el teorema de Green. Acá está la forma vectorial del teorema de Green. Estos luego son ejercicios. Luego por ejemplo los ponen de ejercicios. Y aquí pues los puedes encontrar como teoremas o ejemplos. Acá está el teorema de la divergencia en el plano. Y hasta nos da la demostración de eso. Y acá podemos ver los primeros problemas para esto. La verdad que sí tiene problemas interesantes en estas secciones. Probar esa identidad. Son cosas luego interesantes. Luego que se usan en física. En algunas otras cosas. Aquí por ejemplo nos habla de la ecuación de Laplace. Y nos habla de funciones armónicas. Eso está bastante bien. Que nos expliquen un poquito más allá. Por ejemplo acá nos dicen que es un conjunto arco conexo. De todas esas cosas. Funciones subarmónicas. Muy bien. Luego tenemos acá el teorema de Stokes. Vemos su motivación. Y acá está su enunciado. El teorema de Stokes para gráficas. Y vemos que hay una demostración de eso. Y los ejemplos. Más ejemplos. El teorema de Stokes para superficies parametrizadas. Esta ya es una versión más general. Y pues como pueden ver. Hay cosas interesantes. La verdad que. A mí me gusta bastante este libro. Y es por eso que. Está en un terreno medio. No es tan avanzado. Pero tampoco es tan trivial. Tampoco está tan tan este. Reducido como el Stewart. Por eso el Stewart de cálculo de varias variables. Ya no me gusta tanto. Porque pues ya no puede abordar. Teoría. Pues como el libro de cálculo de una variable. No fue tan formal. Ni tan completo. Pues ya no se puede hablar. De más cosas. Ya se tiene que trabajar todo de forma muy ligera. Porque ya no da. El contenido temático para más. Muy bien. Hasta aquí dejaré el análisis de este libro. Por favor. Aquellos que no conocían este libro. Los invito a revisar. Todas las partes que omití durante este video. Y pues me gustaría que dejaran en los comentarios. Su opinión de este libro. Qué les parece. Lo recomiendan. No lo recomiendan. Y pues dejen sus sugerencias. De otros libros que si les gusten más. Más formales. Y pues. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo análisis. Chau.